Hola, mi nombre es Joaquín Turró y hoy estamos en un nuevo video capaz que me van a ver con otra calidad porque esto lo estoy grabando con el celular y porque ya tengo la cámara para hacer el ajo de un amigo preparado y bueno, vamos con el video a ver que pasa bueno, acá tengo agua acá tengo un poco de agua y lo que voy a hacer es tirarle el agua en la cara, a ver que hace dale, va ¿qué te pasa, EO? la concha de tu madre EO, ¿qué te está pasando? la concha de tu madre la concha de tu madre ¿qué te pasa, EO? la concha de tu madre EO, ¿qué te está pasando? la concha de tu madre Uy, ya está despierto, ¿no? no nada, si no me despertaba antes, pajero no me deja moja, tonto me salió video legal esto también te está grabando algunas palabras ¿qué te pasa, EO? 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 ¿qué te pasa, EO?